Muy buenas, bienvenidos a la novena partida del campeonato mundial con Nepo por delante, un punto contra Ding Liren, vamos a ver qué ha pasado hoy. Empezó con E4 Nepo y esta vez no hubo francesa por parte de Ding sino jugó E5, no hubo sorpresa y jugó española y ahora Berlín de caballo F6 aquí, ya sabéis, la sólida Berlín. Esto es un pequeño mensaje en plan, Ding Liren piensa, no quedan tantas rondas pero unas tablitas hoy no están mal, además le tientas un poco a tu rival, intentas saber, oye, las tablas qué tal te vienen, realmente quieres que quede una partida menos. Es una forma de medir también al rival, sin embargo Nepo prefiere jugar D3, D3 es decir, vamos a jugar, puede ser que las tablas no me vengan tan mal porque como voy un punto por delante, cuantas menos partida esto, pero no quiero perder unas blanquitas. Le juega alfil C5, la línea para mí más crítica, en un momento también intentando caballo D4 y C3 es exactamente para quitar la casilla D4 al caballito. Juegan en roque, en roque y aquí de nuevo Ding Liren a lo más crítico, D5 intentando ganar ya espacio en el centro. Aquí me sorprendí un poquito que Nepo jugara caballo BD2, lo más crítico se suele considerar E por D5, caballo BD2 por supuesto es perfectamente jugable, aunque no lo considero tan peligroso para las negras. En estos casos tenemos esa estructura de Filidor, pero con las blancas, pero con el alfil por fuera. D4, D4 y A5. Interesante idea de Ding Liren ganando algo de espacio, en algún momento pensaba que era para dejarle la casilla A7 al caballo para molestar, pero también en algún momento puede venir con A4, de hecho por eso mismo Nepo decide frenar con A4 y las negras juegan D7. La dama está muy bien en E7, protege E5, deja la columna D8 y vamos a ver además cuál es la ventaja de proteger E5 en la siguiente jugada. Contra la dama C2 rápidamente Ding Liren retiró el caballito a B8, también otra idea es a D8 para poder buscar la casilla F4 en algún momento, pero caballo B8 jugada más o menos típica en estas posiciones para jugar C6, echar al alfil y como digo, el negro está relativamente cómodo. Torre 1 de las blancas, jugada habitual para jugar caballo F1, no quiere poner la torre en D1 en la columna para en algún momento no facilitar los cambios. La torre D1, torre D8 realmente te están cambiando en D1 y tienes que tener cuidado con el peñoncito de E4. Juega torre D8, H3, H6, jugada normales quitando la casilla G5, G4 y caballo F1, intenta ir con el caballito a G3 buscar F5. Muy sólido Ding Liren, C6, alfil C4 y caballo A6 completando de alguna forma el desarrollo del franco de dama. Es verdad que están muy bien estas maniobras, pero se estaba quedando sin alegría el franco de dama. Caballo G3, cada uno veis que está más o menos con sus ideas típicas y ahora ya momento de ver cómo juegas con negras, porque te están apretando en un momento dado con caballo H4 buscando F5 y vamos a ver que Ding cree jugar con dama C7. La idea de dama C7 es que la dama sigue protegiendo los puntos clave, además en algún momento podría haber algún problema, pero la clave es que también este alfil puede volver a F8, que es muy necesario el alfil en F8 cuando te van a atacar en el flanco de rey. El alfil en F8 suele aguantar bien esta estructura y aunque parezca muy lejano, pues cuando llegue un caballo F5 va a hacer que no haya sacrificios en H6. Así que ambos conociendo bien la estructura que tienen, la posición, juegan las maniobras típicas. Ahora Nepo decidió retirar el alfil antes de tiempo. Es verdad que podría haber jugado quizá dama E2 directamente, pero prefiere retirar pensando quizá que le podían venir torre B8, B5, adelantándose alguna posible debilidad del alfil y Nepo decidió aprovecharlo inmediatamente con la jugada B5. Dice, bueno, pues me retiro, ya que te has retirado, vino controla el B5, la hago. Pero la idea de Nepo se va a ver a continuación, que era jugar dama E2. La dama ya está presionando en B5 y además plantea ya ideas en el flanco de rey. Principalmente yendo a F3, intentando molestar en F6 con algún toque alfil por H6. La verdad es que la idea de Nepo me parece que le salió bien, ¿no? Como es alfil A2, ven para acá, te atraigo a B5 y ahora dama E2. Porque ahora mismo a ver qué juegas con negra, ¿no? La gente ha criticado mucho la jugada torre B8, que parece que es dudosa, pero es la más normal del mundo, ¿no? Porque, bueno, puedes entregar este peón, puedes darlo y pensar, oye, por ejemplo, alfil F8, A por B, C por B, dama por y caballo C5, voy a tener cierta compensación y estoy de acuerdo, pero no dejas de tener un peón de menos. Quizás no te apetece tanto jugar esto. Y más cuando vamos a ponernos otra vez en el contexto del max, ¿no? De Din Liren, al jugar el Berlín, a jugar ese caballo F6, como digo, ha dicho de una forma, no me importa hacer tablas y ahora no pega tanto que de repente sacrifiques un peón de forma posicional. Y entonces, pues lo que logras con torre B8 es que te estoy llevando las piezas y, como digo, aquí empezaba a haber problemas en el flanco de rey y tuvo que afinar bastante Din Liren para no quedar peor. De hecho, jugó alfil F8, ya hemos dicho que el alfil aquí está muy bien, y dama F3. Ahora te están amenazando alfil por H6 y no es fácil evitarla. ¿Por qué? Por si pones una pieza en D6, te estoy metiendo caballo C5, ¿no? Si dama E7, caballo G6. Así que, en un momento dado, te tienes que dejar hacer alfil por H6 y buscar contrajuego. Fue exactamente eso lo que hizo Din Liren. Como digo, ya hay que calcular porque da miedo el flanco de rey. Le hizo Bx, alfil por H6 y caballo C5. Viene con todas las piezas para intentar también entrar en D3, tanto con la torre como con el caballo. Estás entrando en B2 y confiando que el flanco de rey, aunque está un poco expuesto, no es tan grave. Aquí podía haber elegido Nepo simplemente retirar alfil G5 para molestar, pero creo que no lo hizo por torre D3 y luego caballo H7. Y entonces, los problemas más o menos se resuelven. Eligió, por su parte, jugar caballo G6 aprovechando la clavada para ir a por el alfilito de F8. Din comió en B2, comió en F8, torre por, ha logrado la parejita de alfiles y debilitar el flanco de rey. Como hemos visto, pues el alfil ya no está y tampoco está el peón de H6. Así que hay que volver a jugar con precisión, pero la verdad es que Din estuvo muy fino. Bueno, caballo H7 tocando, se retira, ganando un tiempo sobre la torre, pero juega torre B5. Una gran jugada. ¿Por qué? Diréis, bueno, es una retirada como cualquier otra. Porque está intentando tentar a Nepo a ir a por la torre. Le está diciendo, oye, si me juegas alfil C4, él la juega una jugada después, te voy a jugar alfil E6 y quiero que me comas aquí la calidad. Hay que tener una muy buena comprensión y Din la tiene para darse cuenta que esta posición es muy buena para el negro. Estás viniendo con torre B8, es verdad que tienes una caída de menos, pero tienes una mayoría aquí en el flanco de dama con una idea de jugar B4. Si te la evitan, también tienes la casilla B3 que es muy buena para el caballo, incluso C4, el de C3 débil. En el flanco de rey no están pasando tantas cosas, no puedes alcanzar la casilla G4, no puedes coordinar bien las piezas para crear amenazas. Y realmente es el negro en el que está jugando a ganar esta posición. Muy buena comprensión con este sacrificio posicional que le ofreció Din Liren. De hecho, aquí en la partida lo vemos otra vez. Alfil A3, retira con torre 8 y alfil C4, alfil E6. Invitándole exactamente lo mismo a comer aquí. Es verdad que aquí podría ser incluso un poco mejor para el blanco porque ha puesto ya el alfil en A3. Pero aún así, una posición muy cómoda de jugar para las negras porque la única columna que tienes aquí accesible es la D. No es tan peligrosa ya que estas casillas están bien controladas y las piezas negras, como digo, aquí en casilla blanca van a conseguir unos buenos puestos para sus piezas. Y por lo tanto, están perfectamente bien. Nepo directamente ni se convió la torre, prefirió alfil por, que tiene mucho sentido para ganar la casilla F5 para el caballo. En cierta forma, pues quiere estar presionando, busca de hecho la casilla D6. Obliga a jugar C5, que es una jugada más o menos normal, pero este peón también puede quedar débil. Fijaos que lo busca directamente con dama E2 para jugar a torre B3, dama C4, intenta presionarlo, pero de nuevo la respuesta de Dean es muy precisa. Le viene con dama C6 sin ningún miedo, quiere venir ahora con el caballito aquí o aquí para tocar el D4 y tiene todo controlado. Ciertamente aquí a las blancas se le están acabando los planes de ataque, la forma de presionar, y se le ocurrió a Nepo alfil C1. La idea, ir a por estos peoncitos e intentar de esta forma sacar alguna ventaja. A jugo muy preciso también, Dean Liren, caballo F6, dama C4 y sin complicarse cambia damas, torre por C3, alfil B2 para intentar no solo este, sino el que viene detrás. Torre B3 le come este y ahora torre B4 simplificando para llegar a una posición donde tienes en un momento dado ciertas complicaciones para mantener la igualdad de material. Y de hecho aquí pues dijo, no voy a quitar, sino llego a este final con peón de menos, pero que lo entablo relativamente fácil. Es verdad que luego tuvo que pensar, este 3 contra 2 es más o menos fácil de igualar en principio. ¿Por qué? Bueno, si creas un peón pasado, empiezas a cambiar todo y luego inmolas el caballo contra el último peón y siempre va a hacer tablas, ese es el peor escenario. Pero yo diría que para la práctica, aunque hay que decir que hizo tablas, arriesgó un poco. Bueno, primero me llamó la atención este caballo F5, lo hizo muy rápido y confiado. Sabía perfectamente que este final de torres, a pesar de estar estos peones aquí débiles, son tablas muy fáciles. ¿Por qué son tablas? Porque cuando vayas con rey H2, por ejemplo, me quito, rey G3 y te empiezo a molestar. Torre A3 y, por ejemplo, si esta te hago torre A2 y no hay forma de progresar. Te doy jaques aquí, aquí te puedo incluso cortar, te puedo aguantar. El caso es que la torre va a estar muy activa y este final, yo nunca lo había estudiado y lo he aprendido hoy, se entabla muy muy fácil contra estos 3. Ding, por supuesto, tiene una gran técnica de finales y nos enseña un poco más. Pero lo que no me esperaba es que realmente quisieran jugar el final de caballos. Hay una partida muy famosa de 2019 donde Magnus le ganó un final de caballos de 3 contra 2 a Vici Anand. Yo diría, y os lo recomiendo para vuestras partidas, que si llegáis a esta posición no cambiéis torres, porque me parece más fácil perder el final de caballos que este que estamos viendo. Vamos a ver que jugaron un poco y, de hecho, os vais a dar cuenta ahora que estuvo a punto de perder. O sea, tuvo que afinar aquí caballo E5 tocando el de G6, G5 y esta jugada es muy buena. H4 para G por H, Rey F4 y obligarle a afinar. Ya que da bastante miedo, por ejemplo, si te acercas caballo G6, típica posición que las máquinas nos van a seguir señalando que son tablas, pero que está cerca de quedarte en Zuban, ¿no? Rey E6, Rey G5 asusta bastante jugar este final y, de hecho, pues Dean Liren, como bien dijo en la rueda de prensa, pensó que la jugada que hizo era única, que era H3. Da el peoncillo, intenta romper esta estructura que no le comen en H6 y ahora sí que ir con Rey E7 y defender. Como digo, hay que afinar un poquito. Esto ya, una vez que encontró H3, fue relativamente fácil para Dean. Por supuesto, Nepo le dio muchas vueltas, aunque de cara al espectador es un final ya aburrido porque las tablas las tiene. Por supuesto, Nepo tiene la completa obligación de intentarlo y de que su rival le muestre la defensa precisa para hacer tablas. Como veis, no pasó muchas cosas. Finalmente, tablas en el marcador y sigue el punto de ventaja para Nepo. 5-4, cada vez más cerca para él, novena partida. Y un Dean que en el día de descanso va a tener que reflexionar mucho. Vamos a ver qué apertura elige. Está eligiendo bien, en mi opinión. Está logrando buenas posiciones, pero quizá le falta un poquito rematar. Vamos a ver si vuelve a adquirir cierta ventaja, si vuelve a presionar a Nepo y volvemos a ver un partidón. No será este sábado, sino el domingo. Y estaré por aquí, por supuesto, haciendo los resúmenes y espero que vosotros también. Un abrazo del DIMS.